Con el lema, te queremos mamá, se presentó la cuarta carrera con motivo al día de la madre, la cual se realizará el próximo 10 de mayo en el Paseo Juárez el Llano en punto de las 8 de la mañana. Las inscripciones son gratuitas y se podrá participar en las categorías libre, submaster, master, veteranos, silla de ruedas y débiles visuales, familiar y libre. El recorrido constará de 5 y 10 kilómetros en ambas ramas, teniendo como salida el llano, para después incorporarse en Dependencia y doblar a Eduardo Vasconcelos y llegar a Niños Héroes, para finalmente arribar al llano. Los 5 primeros lugares de cada categoría y rama serán premiados, el primero con 1000, el segundo con 800, tercero con 600, cuarto con 400 y quinto con 200 pesos. Para MBM Deportes, Jair Toledo.